A bailar todos! Rosita, baila quebradilla Yulanda, baila con la banda ¡Venga ese año, lo que se haga! Rosita, baila quebradilla Yulanda, baila con la banda ¡Eso es claro, lo que se haga! ¡Ay, sí, sí, sí! Rosita, baila con la banda ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay, sí! ¡Oh, ay, sí! ¡Oh, ay, sí! ¡Oh, ay, sí! Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti. Fija ese ánimo. De mi lindo zapata, ese ánimo. Y yo. Y yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar. Y yo quiero quebrar. Y yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar. Y yo quiero quebrar, yo quiero quebrar. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar. Y yo quiero quebrar. Yo quiero quebrar. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Here What? Here Quiero decirte en esta canción que eres todo mi cielo, mi mayor anhelo y mi corazón Oh